Límites de Mesopotamia Por el norte, montañas de Armenia Por el sur, el Golfo Pérsico Por el este, la Meseta de Irán Y por el oeste, el Desierto de Siria Y el Desierto de Arabia Comparte, comenta, dale me gusta Suscríbete e interactúa Para seguir aprendiendo sobre historia Límites de Mesopotamia Límites de Mesopotamia